El candidato a jefe de gobierno de la ciudad por el Frente para la Victoria, el senador Daniel Filmus, se presentó en la Cámara de Turismo para lanzar su propuesta para el área. Las obras de infraestructura que para este gobierno son fundamentales y en la ciudad de Buenos Aires, donde yo salgo a un horario con media hora para poder llegar a las menos cuartos como había prometido, no puedo por el tránsito, todavía hay muchos más vehículos y todo lo demás, pero creo que la ciudad, más que bicicleta, merece obras de infraestructura de conectividad entre el sur y el norte tan fundamentales para la ciudad y para la vida diaria y así mismo como una gran capital que es para turismo, para el país fundamental porque el 83% de los turistas extranjeros nos visitan. Y además creo que nos falta generar también políticas activas para todo el turismo interno que podría venir también a la ciudad de Buenos Aires pero creo que la ciudad merece mucho más y para que merezca mucho más es muy importante las acciones articuladas entre el Estado Nacional, los estados provinciales y la ciudad autónoma. Creo que esto es uno de los ejes fundamentales por el cual nos merecíamos una charla y una presentación por parte de Daniel. Algunas cuestiones del turismo no tienen que ver específicamente con el turismo sino con la ciudad, nosotros tenemos que resolver temas estructurales de la ciudad y esta ciudad tiene condiciones privilegiadas para resolverla. Si nosotros resolvemos el tema de la seguridad, el tema del medio ambiente y de la basura, si nosotros resolvemos el tema del tránsito y la posibilidad de que sea una ciudad ordenada, si resolvemos el tema del cumplimiento de las normas y de las leyes que están vigentes, si nosotros expandimos las ofertas culturales de la ciudad de Buenos Aires, estamos resolviendo temas estructurales de la ciudad de Buenos Aires para todos los porteños y las porteñas que viven acá, pero al mismo tiempo estamos siendo una ciudad habitable para quienes la mueran todos los días y también una ciudad mucho más amigable con el turismo. Si pensamos en el turismo, a pesar que entran por Ezeiza y vienen por la autopista donde se ve toda la zona sur, esa es una ciudad que está totalmente vedada al turismo. Es una zona que la podríamos incorporar porque tiene atractivos importantísimos y otros que podemos crear, pero que hoy en día está afuera. Nosotros queremos avanzar a diversificar profundamente la oferta turística generando muchos más circuitos turísticos vinculados a la identidad de cada uno de los barrios. Hoy en día tenemos la oferta turística de la ciudad de Buenos Aires muy concentrada en algunos lugares, incluso en algunos restringidos. La Boca es un lugar donde todo el mundo va, ¿cuántas cuadras de La Boca se recorren? Yo estuve reunido con los artesanos de La Boca, con los que trabajan en La Boca y son dos cuadras. Nosotros hemos definido que no va a haber ningún aumento en los impuestos de la ciudad de Buenos Aires, que la ciudad tiene 6.500 millones de dólares de recaudación, no necesita aumentos y hemos votado en contra de los aumentos que se han decidido y hemos frenado muchos aumentos que se han decidido en la legislatura. Nosotros queremos que parte del actual impuesto de ingresos brutos que tiene que ver con la actividad turística puede quedar para fomentar la propia actividad turística. Es una de las formas más sanas que existe cuando hay asignaciones específicas.